Se ha descubierto un hongo japonés que sirve para aclarar el pelo. Para todas aquellas mujeres, e incluso hombres, que quieran teñirse el pelo, tengan el pelo moreno y quieran teñírselo rubio, existe una alternativa natural no dañina que ha sido descubierta recientemente. Al parecer, este hongo, el hongo japonés, llamado Basidiomycete ceriporiopsis, un nombre bastante raro, pues podría eliminar el tinte que se hace a día de hoy a base de agua oxigenada. Un tinte que causa bastante daño en el pelo y que otorga los mismos efectos que el hongo japonés. Esta revelación fue presentada en el 237 Encuentro Nacional de la Sociedad Americana de Química en Salk Saiti, de la mano de Kenzo Kwak, de la Kao Corporation Beauty Center de Tokio. La verdad es que se trata de una enzima que destruye la melanina, es decir, este hongo tiene una enzima capaz de dañar la melanina, que es lo que causa la coloración en el cabello. No obstante, lo hace de manera natural, sin ningún efecto secundario, y ayuda a tener un cabello mucho más sano. Sin duda, una alternativa viable, una alternativa económica, y que si llega a llevarse a cabo, sin duda supondrá un importante cambio para todas aquellas mujeres que quieran teñirse el pelo. Muchas veces es impresionante ver cómo la naturaleza nos supera con creces a los seres humanos, cómo todo aquello que intentamos crear parece que ya lo tiene creado la naturaleza y mucho más sano y mejor. Gracias por ver el video.